En los días más duros de marzo y abril del año 2020, estábamos trabajando, la presidenta todavía más que nosotros, a todas horas. Habría otras personas en los pasillos de sus casas que no hacían nada y que esas personas les dio rabia esa victoria electoral. Y no quisieron que Díaz Ayuso fuera presidente del partido a nivel regional porque podía ser una amenaza, que no lo era, porque no he visto persona más leal a Pablo Casado, mientras se lo mereció, por supuesto. Luego ya las cosas cambian. Es una persona absolutamente leal a Pablo, que no aspiraba a nada más que hacer bien las cosas en favor de los madrileños y se lo han pagado de esta manera. Esto es lo que ha sucedido. A mí lo que me preocupa es que eso lo haga mi partido. O sea, que mi partido, que siempre ha defendido la presunción de inocencia porque es un principio del derecho español, ahora ha cambiado totalmente y está quemando en la hoguera sin ninguna prueba, sin ningún papel, sin ningún documento, a su máxima, a la mejor dirigente que tiene en estos momentos en España, a la dirigente más popular, la dirigente que ha conseguido más éxito en las urnas. La están quemando en la hoguera sin ninguna prueba porque si las tienen, que hagan como la oposición, que se vayan a la fiscalía, que se vayan a los medios de comunicación.